¡Hey! ¿Qué onda bicho? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal, mi nombre es JB Y seguimos bicho con las reacciones Oye, esta vez me quise activar Oye, más Estaba viendo que ando unos moretes aquí, loco No me había fijado Pero Son gajes del oficio, como dicen Pero nada, loco, oye Esta vez me vengo a activar Con la canción Real G De Neko el Alien Mr. Light Y Mr. Pelón 503 Vamos a reaccionar, loco, de volada Con esta canción Y es que, bro, está saliendo Muchas canciones nuevas De los artistas salvadoreños Están bastante activos, loco Así que Vamos a ponernos al día, ¿me entiendes? Aquí, ves De volada, un ping pong Una tras otra Así que Nada Vamos de volada Con Real G De Neko El Alien Alien Mr. Light Y Mr. Pelón 503 Démosle con todo Juegue Ese saxo Ok El peliculón Viene un peliculón Ok Ok Tengo una baby que me llama pa que vaya y recoja todos los paquetes Andamos abuso en la jugada Porque en la calle hay muchos sapos rebeldes Dile No cruces rayas no le intentes Porque si no tu tiempo pierdes Y luego llores tu familia Cuando vea que en finado te conviertes Llegó el alien de DC Con esta prendemos el DMV Acá el que quiere guerra dile HC Que estamos aquí Somos la nueva pero siempre somos un hit Oye Es primera vez que escucho a Neko Nunca lo había Escuchaba Tiene su flow Me gustó como empezó la canción También El saxofón instrumental Bien chévere Me gustó el flow Vamos a darle Seguimos a la baby provocando En la discoteca billetes volando Con la cubana y los diamantes brillando Tus movies ni en el cine la están dando Aquí todos somos Real G Todos clear estamos aquí En la calle esto es un hit Y tus putas piden dos repit Aquí todos somos Real G Somos clear estamos aquí En la calle esto es un hit Y tus putas piden dos repit Dile Mr. Light El Mr. Light loco También creo que es primera vez Si no me equivoco que lo escucho Y Simón El bro Yo he visto videos así de él Más así en Instagram Y todo Pero así De sentarme a hacer una reacción Creo que nunca lo había hecho Así que No vamos a escucharlo Loco El bro Si se ve que le mete Todo Me gusta la parte ahí Me gusta la parte ahí Como ve yo soy cantante No me puedo ensuciar Me gusta esa barra ahí Venido de negro salimos a cazar A mí no me tiembla la mano para disparar Pero tengo a alguien cabrón que por mí te lo va a dar Como ve yo soy cantante No me puedo ensuciar En la calle siempre ando con el neco El que falte al respeto En la cara se ve el neco No te vamos a dar chance Ni de conocer tu nieto ¿Qué le pasa? Desde que llego el M lo veo quieto Siempre vestido de negro salimos a cazar A mí no me tiembla la mano para disparar Pero tengo a alguien cabrón que por mí Me llega, me llega ma Yo soy cantante No me puedo ensuciar Aquí todos somos Real G Somos clear, estamos aquí En la calle esto es un hit Y tu puta pidiendo repito Dile pelón Ok Ando con la musa en high Desde Chulton Ya sabes de dónde vengo Más es Real G como Ñengo Si en la calle hay de pie que lo resuelvo Y a la puta de tu novia te la preño Yo los mantengo Vos sabes que soy en esto Más es alucine los detesto Si querés yo te los presto Los que me cuelgan en medio Yo los tengo bien rayados en el puesto Yo soy el que te aniquila Dile Soy un OG como Fila Toma tu mamila Mono capuchino No puedes contra el gorila No El pelón, el pelón Dale, dale pelú Venga Toma esta nueva y suicidate Toma esta pala y enterrate Debo que los gusanos te arten Te saco de la tumba Y vuelvo a matarte Ok Bienvenidos al DMV Este es Nespa el Alien Mr. Light Ando con la musa en high En los controles Bueno lo vamos a dejar hasta ahí Loco Me gustó la rola Me gustó El beat Está bien vergón Me gusta eso Como para andar ahí En el carro Bien original A todo volumen Y pues nada más Que vergona Me gustó la canción Me gustó Pero si Este como les digo Es primera vez que escucho A Neko Y a Mr. Light Así en una reacción Así que Nada me gustó Me gustó Y como te digo El pelón No sé Lo sentí un poco Más corto Ahora El chanteo Del brother Pero Pero nada Estuvo bien Y como se llama Déjenme saber Ustedes bro Que les pareció Este Cuáles fueron Sus opiniones Les gustó La canción Este Esperaban más O Les pareció cabal Este Déjenme saber Ahí en los comentarios Que los voy a estar leyendo Dando corazones Y si es primera vez Que me ve No olvides suscribirte Dejar tu comentario Dale like Comparte esta vaina Que vamos rumbo A los 5000 Más Ayúdame a llegar A los 5000 Que vamos ahí Luego ya estamos Más allá Que para acá ¿Me entiendes? Así que Nada Démosle con todo ahí Déjense caer Y pues nada Esto ha sido Todo en mi parte Mi gente Ya saben Su compañero El JB Aquí estamos Nos vemos Yeah